Pero es lo que dice la publicación, fácil, ¿de qué te enojas? Bueno. Más que importante es trascendental el viaje que se hizo a México. Independiente vendió a Barreto, al grupo Pachuca. La negociación con el Pachuca es importante porque en realidad, más allá de hacer la venta, generó otro tipo de vínculos, ¿sí? Y quiero fundamentar acá. Independiente llega a Jesús Quinteros, que es el presidente del grupo Pachuca. El grupo Pachuca tiene, además del club Pachuca, bueno, sabemos la ascendencia que tiene en Taciones de Córdoba, sabemos la ascendencia que tiene en el León, sabemos la ascendencia que tiene en el Oviedo de España, ¿es el otro club? ¿Me parece? Bueno, ahora lo voy a confirmar. Interesado por la compra de Barreto, independiente y a través de lo que son los vínculos en términos de negocios y de los grandes dueños de los grupos, como es el señor Azcárraga en Televisa, en este caso lo es en el grupo Pachuca Quintero, independiente buscó llegar a través de estas altas esferas a la América con un fin. Primero pagar, porque no hay ninguna chance de que no sea pagando, y levantar la inhibición porque Independiente tiene la necesidad de reforzarse. La negociación con Pachuca fue haber sido dos días, tres días, contrato va, contrato viene, corrección va, corrección viene. Ahí Daniel Solane, que es el secretario general independiente, hizo un fuerte vínculo con Jesús Quintero, que es el presidente del grupo Pachuca, quien intercedió y acercó las partes con el América de México. Independiente le vendió a Pachuca a Barreto y le paga el 50% en efectivo y con dos documentos más. Independiente, con ese dinero, obviamente lo de Maratea es un complemento, no es que no va a ser así, o se van a complementar ambas cosas, si se complementan son ambas, obviamente. Intenta, como estrategia, acercarse a la América y se hace un llamado de Quinteros hacia la gente de la América en presencia de este dirigente independiente presente en esa conversación. En el comienzo la gente de la América con mucha razón se muestra muy inflexible. Independiente, además de la deuda contraída, creo que dejó caer dos planes de pago, con lo cual eso lo hace mucho más lejano de cualquier acuerdo. Llevó la cosa a última instancia en materia judicial y tiene el derecho a cobrar y no quiere financiar absolutamente nada. Quinteros intercede asumiendo, no el compromiso, porque el compromiso es independiente, pero sí la confianza y que le puede brindar independiente en ese sentido con la promesa de que lo que usted nos está pagando es para pagarle a la América y acá se abre una primera ventana. Si independiente cumple con el América, independiente puede firmar un convenio de reciprocidad que se va a elaborar esta semana con el Pachuca con respecto a intercambio de futbolistas, con respecto a prioridad para las ventas, con respecto a un mercado que independiente hoy tiene cerrado, que es muy fuerte económicamente y que cuando vos no tenés la guita que tienen Boca, River y alguno más, tenés que acudir a otro tipo de herramientas. Estos vínculos que pueden hacer acercarte a futbolistas que por general no te podés acercar. Vuelvo, en Pachuca le dicen si ustedes cumplen con el América, nosotros avanzamos en este acuerdo, pero como muestra de confianza hay que pagar. América quiere cobrar todo. La deuda que tiene independiente con el América son 6 millones y 100 mil dólares. En una conversación entre independiente y el América se llegó al acuerdo de abonar 3 millones y medio de dólares y viajar nuevamente a México para, es importante esta palabra, intentar un financiamiento en el corto plazo del saldo restante. Insisto con el intentar porque yo escuché y leí todos nos podemos equivocar que ya es un hecho que independiente acordó un plan de pagos y no es cierto. Independiente tiene el compromiso de transferir entre 3 millones y medio y 4 millones de dólares esta semana. Más al fin de semana a la América de México como gesto de me pediste 13 mil o te transfiero más. Y ahora vamos y si podemos intentamos renegociar el resto. ¿Tienen la seguridad? No. No, por eso quiero ser extremadamente cauto pero me parece que con eso ahí interceden desde la Santa Fera de Pachuca con gran relación con la gente de la América para que exista una mirada un poco más benevolente del saldo aceptando que independiente paga 4 millones de dólares en unos meses lo que no se pagó en 5 años como un gesto. Insisto esta semana para el fin de semana se va a intentar transferir en América esta suma de dinero. Los dirigentes independientes van a tener que viajar de nuevo. Se suma me parece Juan Marconi al viaje a México. Y allí con ese respaldo con ese voto de confianza a través de ese pago se acepta también el convenio de reciprocidad con el Pachuca como diciendo yo puse la cara por ustedes ustedes pagaron avancemos. Hago hincapié en esto en el intentar porque confirmado no hay nada todavía pero obviamente cuando vos tenés una deuda importante si el que te debe te hace un pago un poco más de lo que vos le pediste y tiene un respaldo de alguien que va a hacer entre comillas negocios con vos bueno qué sé yo ahí se puede abrir una llave más capaz que es un millón de dólares más independiente se lo paga ahora o es un plazo de seis meses para pagar digo no sé no estoy ahí ya pero esta está la noticia independiente buscará transferir en América al fin de la semana que comienza y se viene un nuevo viaje probablemente con la intención de que esté todo cocinado antes del partido con Unión porque el independiente es central tener que reforzarse cierro con esto el convenio de reciprocidad también hace que independiente pueda interesarle a algún futbolista que está jugando en alguno de los clubes que tiene el grupo Pachuca ya habrá tiempo para hablar de eso hay uno que pasó por el fútbol argentino pero lo más importante es esto independiente va a tener que volver a México busca pagar la fin de la semana que viene en América de México y también cerrar el convenio de reciprocidad con el grupo Pachuca algo más con respecto a esto y ya me meto en el mercado de pases no de mi parte a mí lo que me hace ruido ya de puro desconfiado no más no porque no tengo ni por asomo los detalles que vos acabas de decir si es cuál es el beneficio o cuál es la contraprestación que te puede llegar a exigir el Pachuca por estar ayudándote con el América porque esto lo vamos a plantear al revés vamos a hacer de cuenta que el Pachuca nos vende un jugador a nosotros no me parece que no va por ahí me parece que va más por el prestar Pachuca tiene 100 contratos dando vuelta por el mundo del futbolista ¿qué hace? los tiene activos cuando le rinden se los lleva claro y vos hace a esas futbolistas que no podrías hacer el secreto debería estar en no comerte un paquete eso es lo que a mí me da miedo no bueno me parece que me expresé mal yo lo que digo es independiente a través de Daniel Ciogane y un grupo de abogados viaja a México para cerrar la venta de Barreto al Pachuca 200 el 70 blindado el otro 30 todo lo que contamos el domingo pasado y que ya venía adelantando Martín hace un par de domingos en esa negociación en ese café viene una persona de mucho poder del Pachuca y te dice vamos a sentarnos con el América que yo te puedo ayudar a destrabar esta situación por lo menos para que te escuchen y que no esté toda cara de perro como estuvo en los últimos años lo hizo y parecería o al menos se intentaría ablandar estas relaciones poco felices mi pregunta es ¿por qué este hombre del Pachuca intercede e intenta darle una mano entre comillas a independiente? ¿a cambio de qué? ahí en el convenio de reciprocidad al menos a la información que yo accedí es tener prioridad en el caso de algunos futbolistas que venda independiente el Pachuca por encima de los demás obviamente ante la igualdad de oferta ahí está eso es lo que no sabía yo ahí me cierra más podría tener más puntos que no lo sé este es uno bueno siempre está que el que piensa che pará no querrán que independiente sea como talleres y bueno ellos pueden querer un montón de cosas acá es diferente acá no es tan fácil de hacer eso yo no lo permitiría por ejemplo pero en términos de vínculos son alianzas que a mí no me parecen mal en la medida que vos no seas un corderito o un conejillo de India los límites lo tenés que imponer vos claro y ver la letra chica de ese convenio de reciprocidad si eso va a ser entregarle el club no bueno pare muchacho no ese no ahora los tipos pueden querer tener una pata en un club grande independiente como prioridad para comprar futbolista para que me considere che tengo este futbolista que no tengo cupo pero le estoy pagando el sueldo puede ir ahí te sirve no te sirve no sé probablemente me explayo más de lo que sé en este sentido pero intento creer que es por ahí con respecto al tema de la compra de los futbolistas si doy certeza de eso quien en prioridad antiigualdad de oferta para la venta del jugador obviamente siempre necesita la universidad del futbolista si no nos sirve che Jesús Martínez yo dije Quintero no Martínez Jesús Quintero era el actor no Martínez Martínez bueno voy con vos